Un eco en la memoria es todo lo que tengo de ti Y la sonrisa que cambió la historia que quiero desde que te vi Pudiste entrar tan fácil a mi alma que me asusta pensar Que es tan poco el tiempo y que te estoy llegando a amar Y te vi junto a mi en el sueño mas hermoso Estabas ahí y me olvidé del mundo Me hiciste sentir que voljaba y entregaba Todo por ti y me olvidé del mundo Fue para mi la realidad que ya esperaba Despertar junto a ti Supiste entrar tan fácil a mi alma que me aterra pensar Que es tan poco el tiempo y que te estoy llegando a amar Y te vi junto a mí en el sueño más hermoso